Vale, importante que los extremos, ah, lo que es, claro, la de sol exponer, eso es, iluminaciones, eso es, importante que los extremos, porque si no van a salir líneas, nos van a quedar líneas, bien, pues ya tenemos nuestra punta de pincel preparada, ¿correcto? Entonces, para que esto quede como una punta de pincel, tendremos que ir a edición, definir, valor del pincel. Un poquito más arriba. No, 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 en serio, edición, baja, baja, definir, definir, valor del pincel. No te preocupes que todos están muy nerviosos. Bueno, mira, vamos a ver, en esta parte que nos aparece, nos dice que pongamos un nombre. Bueno, podemos guardarle un nombre, pero, cuando estemos en la paleta pinceles, no vamos a poder identificar esa punta de pincel con el nombre que pongamos. Ese nombre nos va a servir si en un momento determinado queremos guardarlo para utilizarlo en futuras ocasiones. Pero bueno, lo vamos a identificar por esto que veis aquí en el icono, ese icono, y esos son los 576, son los píxeles que tiene esa punta de pincel. Bueno, le damos OK. Voila, ya tenemos nuestra punta de pincel. Y ahora, para ver cómo pinta nuestra punta de pincel, vamos a crear un archipo nuevo. Muy bien. Ponle centímetros. Aquí, por ahí, 16 centímetros, muy bien. Abajo centímetros. Y vamos a hacer, pues, como también la revista, anchura 17. Altura 24, resolución 200. Vale, con esto es correcto. Le das, pincel con cara así, por favor. Le damos OK. Muy bien. Tenemos el color frontal en negro. A ver, haz una prueba, pinta. A ver cómo nos pinta esto. Con el pincel. Muy bien. Chicos, sí que sabe, ¿eh? No hace falta decirle casi nada. Muy bien. Perfecto. Bueno, esta punta de pincel, pues, indudablemente, no está configurada. Y entonces, pues, no queda muy bien. Vamos a hacer una cosa. Selecciona todo el lienzo, pasadita A, y darle a la tecla Borrar. Muy bien. Vamos, nos vamos a ir a la paleta pinceles. F5, si quieres pulsar F5. Ya tenemos la paleta. Bueno, aquí tenemos varias opciones para poder transformar nuestra punta de pincel. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues vamos a hacer que el pincel, a la hora de pintar, podamos pintar, dependiendo de la presión de la pluma, que sea el pincel, la punta pequeña o grande. Y vamos a hacer también que la punta de pincel, al pintar con nuestra paleta, pueda rotar ángulos diferentes. Mira, por ejemplo, vamos a seleccionar dinámica de forma, pincel dinámica de forma. Muy bien. Entonces, tenemos la variación de tamaño. Como queremos que sea muy exagerado, lo vamos a poner al 100%. Vale. El diámetro mínimo, pues vamos a hacer, mirar abajo en la ventana de visualización, cómo ha cambiado. De hecho, echándolo para adelante, echándolo para adelante. Vale, ahí está. Ahora, la variación del ángulo. Ahora vamos a ver cómo nuestro pincel, las puntas van a poder rotar. Mira, ¿veis cómo lo están rotando? Aquí tenemos una visualización perfecta de cómo va a quedar. Espera, voy a poner al 50. Y la valoración de la argonz, ponla al 25 o al 50 también. Bueno, al 50. ¿Esto qué está haciendo? Pues en lugar de que la punta de pincel esté plana, va a ser fijadas inclinaciones. Con lo cual, no va a quedar, van a quedar más estrechitas, otras más anchas. Etcétera. La dispersión. Vamos a ir a la dispersión. Porque ahora si pintáramos, tendríamos una sola línea. Ah, inversión. La dispersión, la queremos, vamos a ver, vamos a hacer un punto, por unos 160 o algo así. De nosotros mirar abajo, ahí está, cómo apretamos o ensanchamos dependiendo si tiramos a la izquierda o a la derecha del regulador. Y la cantidad, pues mira, en 3 está perfecto. Mira, si quieres, vamos a hacer la prueba, muévelo un poquito. ¿Veis? Muévelo más. Se va agrupando, se va agrupando, se va agrupando. Esto nos iría muy bien si quisiéramos hacer algún hueco. Podríamos pintar y los extremos nos darían las diferentes puntas. Nos daría una línea, pues, rota, etc. Déjalo en 3 que nos va a quedar fenomenal. Y la variación de la cantidad, aquí se va a empezar un poquito la historia, pero bueno, muévela un poquito hacia la izquierda, hacia la izquierda, ahí. No tanto, déjalo en un, también en un 25, aproximadamente. Muy bien. Vamos a hacer ahora una prueba. Pinta sobre el piecho, por favor. No, no, no tienes ahí. Eso, muy bien. Perfecto. Desde luego ahora ha quedado otra manera, mucho más bonita, y podemos hacer con ello, pues, lo que sale en la portada. El fondo está hecho con esta punta de pincel. Y nos puede dar una sensación de hojas, podemos hacer una especie de ajustos y tal. Ahora lo que nos pasa es lo que nos falta, el color. Nos falta el color. Bueno, pues, nada, dinámica de color. Seleccionamos dinámica de color y la variación. Aquí ocurre una cosa. Yo creo que en próximas futuras visibles de Photoshop, creo que deberían poner la pantalla de visualización, pues, cómo va quedando, igual que las otras opciones, cómo va quedando, pues, el efecto. De momento no lo podemos ver, entonces vamos a ir un poquito a ojo. La variación del frontal a fondo. Bueno, vamos a hacerlo como. No queremos que esto sea un arco iris. Pues, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo en cero. Vamos a elegir dos colores y en esos dos colores la variación de color que haya, pues, que no sea, que no se dispare mucho, que de repente sea un arco iris. Vamos a elegir unos colores que tengan cierta homogeneidad. Variación del tono. La variación del tono suela, pues, al 50%. Y de ahora tenemos la variación de la saturación. Aquí depende de lo mismo, depende de las instrucciones que tengamos. Yo lo dejaré en un 25 aproximadamente. No, voy a dejar. A ver, a ver si sube en un 25. Vale. Y la variación del brillo también. Vamos a dejarlo así, perfectamente. Venga, cierra la paleta a pinceles que ya lo tenemos configurado. En las flechitas. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso. Muy bien. Y ahora, pincha en el color frontal. Fíjate, no hace falta decirte nada, borrado y todo. Perfecto. Vamos a coger un marroncito. Vete por aquí, un marroncito. Dale OK. Y ahora, pincha en el color de fondo. Y dice que hay un amarillo. Un amarillo un poquito caliente. Bien, un poquito calentito. Muy bien. Perfecto. OK. Vamos a hacer una prueba. Pinta. Ah, perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que... A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a dejarlo a la revista de pinceles. A la paleta, perdón. Sí, ya me estoy yo... Con esto de las pizzas estoy... A ver, vamos a por aquí. Voy a dejarlo a dejarlo a la pinceles. Muy bien. Pinta en dispersión. Pinta en dispersión. Perfecto. Vale, tiene mucha de color. Importante, para lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que tener seleccionada presión de la pluma. Eso es muy importante. Porque mira, borra lo que estamos pintando. Y ahora intenta pintar muy flojito. Bueno, créate una capuáñito, está bien. Intenta pintar muy flojito. Y poco a poco vas apretando. Vas apretando.